Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te mimo Y te odio a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Y hoy Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Un marchita de buscar Una mujer que me quiera Y reciba su perfume Hasta traer la primavera Y me enseñe Y me enseñe lo que no aprendí Y de la vida Que brilla más cada día Porque estoy a solo un paso De ganarme la alegría Porque el corazón levanta Una tormenta enfurecida Desde aquel momento En que te vi Y hoy Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino Juro no me canso No me rindo No me doy por vencido Este silencio Esconde demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase Siempre seguiré Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena Juro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido 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 Gracias.